En el parto del programa nacional de formación permanente en nuestra escuela y con el propósito de promover la formación universal y gratuita, la Universidad Pedagógica instrumentará una diplomatura en formación para 600 directores y 100 inspectores de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires. Es un programa que tiene las características de ser federal, gratuito, y que apunta a la jerarquización y al fortalecimiento de la autoridad ética, política y pedagógica del colectivo docente y hace especial hincapié en la formación de los equipos de conducción. Sumamente importante para este programa es el fortalecimiento de los cargos de conducción de los sistemas educativos. Para nosotros es sumamente importante porque genera condiciones de otras propuestas para la escuela, otras propuestas para nuestros compañeros docentes y otras propuestas en la tarea para las cuales cada uno de nosotros nos formamos que tiene que ver con la enseñanza y con los estudiantes. Y cierro diciendo que muchos, a veces con reflexiones livianas o análisis simplistas, quieren que la escuela secundaria cambie de un día para el otro. La verdad que los que estamos en secundaria sabemos que los cambios llevan tiempo. Porque llevan tiempo de militar la obligatoriedad, porque lleva tiempo que algunos compañeros comprendan de que ahora es obligatoria y para todos, porque lleva tiempo que las políticas de inclusión sean como se señaló recién, políticas de inclusión que no es solo ir a la escuela, sino acceder al conocimiento. Y porque además nosotros sabemos, los que estamos en educación, que no trabajamos sobre pensamiento mágico. Y que los cambios en educación llevan ese tiempo en el marco de procesos sociales y culturales. Y por eso esta diplomatura va a contribuir a todo lo que hacen ustedes todos los días, que son los que están en la cancha, que son los que juegan el partido de cada pibe y de cada piba que va a la escuela, que siempre que generamos esas condiciones, cada uno de ellos, cada uno de ellos, no solamente va a tener un mejor presente, sino como me gusta decir a mí, los pibes en estos años pueden imaginarse otro futuro. Si uno tuviera que resumir de algún modo el objetivo, diría que esperamos que se entienda como punto de partida, no desegada, pero sí de partida de esta diplomatura, que la transmisión está en clara a las instituciones y que esas instituciones pueden transmitir en la medida en que pueden producir algo que es central, que es el deseo de saber, el deseo de conocer. Un deseo a partir del cual sea posible el pensamiento. Transmitir, desear, pensar. Tres cosas que uno trata de inscribir en las instituciones que nosotros tratamos de inscribir en la universidad pedagógica, el deseo de conocer no es algo que esté dado, lo he dicho un montón de veces, está dado la capacidad de desear, pero la sociedad tiene sucedáneos infinitos para completar ese deseo, lo que no está dado y es una construcción y es una marca y es un trabajo institucional es que el deseo esté vinculado con el conocimiento o con el saber. Ese trabajo es un trabajo que los humanos solamente saben hacer en torno a las instituciones. Por lo tanto, transmitir supone, en el fondo, pensar una relación o tener una relación pensante con eso que estamos transmitiendo. Y eso me parece que puede ser un punto de partida para pensar lo que tenemos por delante y lo que queremos proyectar a partir de esta diplomatura. Así que muchas gracias y bienvenido. Para nosotros también es muy importante trabajar con Adrián Caneloto y su universidad, la Universidad Pedagógica de la Provincia, es muy estimulante, es una universidad que tiene en poco tiempo una trayectoria pedagógica importante, nos ayudan a pensar y fruto de ese trabajo es esta oferta, de esta diplomatura. Es mejor esta escuela. Es una escuela que se debate en torno a algunas cuestiones que antes estaban silenciadas. Aquel que piensa que una escuela secundaria es para pocos, no solo está manifestando una opinión, está construyendo un corpus ideológico. Porque hay una profecía anticipada. Si pienso que no va a andar, no va a andar. Si pienso que los pibes de algún color no pueden aprender, no van a aprender. Y si pienso que la escuela secundaria es para algunos argentinos, va a ser para algunos argentinos. Entonces es mucho más que una liviana opinión de sala de profesores. Es una construcción ideológica. Lo que nosotros queremos compartir con mucho respeto en la democracia es que hay otra construcción ideológica. Que es la de meternos en problemas pensando que todos tienen que ir a la escuela y todos tienen que aprender y que las normas sirven y que la escuela no es una institución conducida por una federación de estudiantes y docentes. La escuela es una institución conducida por directivos, adultos, y eso lo sabemos, que tienen que escuchar y que tienen que conducir. A nosotros no nos gustan las palabras de los noventa, tipo gerenciamiento o visión y todo eso. Tienen que conducir la escuela y una institución educativa se conduce a un solo fin, que aprenden. Y esto es lo que tratamos en esta diplomatura de compartir con ustedes. No quiero exponer con rabia algunos modelos. Quiero decir que hay otros que piensan de otra manera. Bueno, con humildad nosotros pensamos que este es el camino. ¿Estamos en el paraíso? No. Nadie que tenga algo de dignidad le puede decir a un director de una escuela secundaria del conurbano que estamos en el paraíso. Lo que les quiero decir es que no queremos volver al interior. Y que estamos caminando un camino árduo, que lo caminan todos los días ustedes, con dificultades, para alumbrar una escuela mejor. Y esta diplomatura tiene ese objetivo. Muchas gracias. Gracias.